He hecho llegar a la Fiscalía General de la Nación una serie de mensajes amenazantes diciendo que soy el candidato de la FARO, que soy el candidato de la guerrilla y que no me van a permitir ser candidato. Lo he hecho porque ya es reiterativo, ya llevan varios meses y también pues pareciera que me estuvieran armando un perfil que soy el candidato de un grupo al margen de la ley porque en redes sociales muchos perfiles ficticios lo están escribiendo todo el tiempo y pues ya cuando empiezan a llegar los mensajes de texto pues nos pareció prudente pedirle concepto a la Policía Nacional y la Policía Nacional nos dijo que presentara la denuncia en la Fiscalía. Pero mire, yo más que preocupado por mi seguridad, me preocupa la seguridad de mi familia y segundo, que utilicen este tipo de estrategias mezquinas. Yo invito a quien esté detrás de este tipo de estrategias, ya sea un ciudadano, ya sea un grupo político, ya sea un grupo al margen de la ley, es a pedirles que por favor respeten la seguridad y la vida de mi familia. Yo tengo cuatro hijos que tengo que defender y por eso hago público estos mensajes que me están llegando. ¿Cómo son esas amenazas? ¿Y esos mensajes son a través de qué? Varios mensajes de texto donde manifiestan pues que ya saben que soy candidato a la gobernación, que soy un comunista, que soy un guerrillero. En algunos dice AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Digamos, yo no puedo decir que realmente viene de allá, pero lo que sí puedo decir al ciudadano que lo esté haciendo es que esto es un delito y que incurre en cárcel. Así que, pues que sean más prudentes, que si quieren hacer controversia política, pues la podemos hacer a través de ideas, de propuestas, de programas, de trabajo, pero no de esta manera. ¿Usted ha tratado de comunicarse a ese número de teléfono del cual le llegan esos mensajes? Sí, claro. Lo primero que uno hace es tratar de devolver la llamada, pero lamentablemente pues no suena, digamos, ni siquiera suena el número. ¿Desde hace cuánto recibe estos mensajes de texto? No, ya van varios meses, aproximadamente unos cuatro o cinco meses. Pero mire, yo estoy acostumbrado a eso porque esto no es nuevo para mí. Siempre ha pasado, siempre ha sucedido. Lamentablemente, cuando usted tiene posiciones ideológicas, cuando usted tiene una manera de trabajar distinta a los demás, pues siempre va a pasar esto. Lo que le quiero decir a estas personas es que nadie me va a quitar el derecho de trabajar por este departamento, nadie me va a quitar el derecho de luchar por Casanare, nadie me va a hacer renunciar a mis propósitos ni a mis metas. Así que, pues simplemente les pido un poco más de respeto. Porque no les quería hacer, digamos, quería hacer caso omiso precisamente antes de hacer la denuncia, recurrí a la Policía Nacional y la Policía es quien me hace esta recomendación de que presente o que deje el precedente en la Fiscalía General de la Nación. Ante estas denuncias, manifestarlas, ¿usted estaría seguro que su esquema de seguridad se prolongaría o qué sería el paso a seguir? No, mire, nosotros, yo tengo un, digamos, un esquema de seguridad que me acompaña ya hace ocho años, que son casi como una familia, son mis amigos personales, confío plenamente en ellos, yo estoy muy agradecido con la Policía Nacional, con la UNP, que en mi periodo legislativo me prestaron la seguridad, porque como ustedes conocen, pues estuve en muchos sectores de Casanare, en las veredas, sigo recorriendo el departamento y ellos me prestaron un servicio con mucha altura y estoy muy agradecido con ellos. ¿Qué quiere decir que no lo hace como estrategia precisamente ahora que se avecina con tiendas políticas para que siga, pues, un vehículo, una escolta, un esquema de seguridad, pues, para protegerlo? ¿Cómo lo manifiestan algunos seguros? Eso lo tengo garantizado, o sea, yo mi esquema de seguridad lo tengo hace más de ocho años, y yo les digo, son personas de mucha confianza, son mis amigos, casi familia, confío plenamente en ellos, yo no necesito un esquema de seguridad, simplemente lo que quiero enviar es un mensaje a estas personas o a estos grupos que no pongan en riesgo la seguridad de mi familia. Yo tengo clara mi misión en esta vida, yo sé a que vine a este mundo a trabajar, a servir, pero tengo unos hijos que tengo que proteger. Es decir, que si tiene claro entonces si va a ser candidato a la gobernación de Casano. Tengo claro que vengo a servirle a este departamento. Mire, hace, ahorita les explicaba que yo seguí trabajando sin ser congresista. Parte de las leyes que presenté las volvimos a erradicar a través de otros congresistas. Ya presenté dos propuestas a la reforma tributaria, como es el Impuesto a Industria y Comercio, y le agradezco a la representante Caterin Miranda, coordinadora ponente, del proyecto de reforma tributaria, donde me colocaron este artículo en esta reforma, si este artículo es aprobado en el Congreso de la República. Sin tener una credencial y sin ser congresista, logro más recursos que regalías para los municipios productores que son para libre destinación. Así que yo no paro, sigo trabajando, sigo prestando mis servicios, sigo recorriendo el departamento, donde me llamen ahí estaré porque lo he hecho toda mi vida. Así que, por eso le digo, nadie me va a quitar el derecho de trabajar por Casanare. ¿Y a usted de que se esclarezcan de dónde viene, por parte de las autoridades, de dónde vienen esas amenazas? Porque hemos conocido a varios dirigentes políticos que se han quedado las amenazas ahí, por ejemplo, en el caso del diputado George Cortés y de otros diputados que incluso ni asistían a los debates de la Asamblea Departamental por su seguridad, pero lo vemos en otros escenarios. Bueno, mire, una realidad es que en Casanare muchos políticos han hecho alianzas con grupos al margen de la ley. Y ustedes conocen las investigaciones a nivel nacional y digamos aquí, esto es un hecho de violencia política. Muchos sectores políticos pelean por el poder y pelean por repartirse el presupuesto. Digamos, es contra lo que nosotros hemos venido luchando toda la vida y seguramente se sienten amenazados por, digamos, una posible candidatura a la gobernación de Casanare. Yo le pido a la Fiscalía General de la Nación que ojalá pueda descubrir quiénes son estas personas para dar ejemplo, porque hoy, digamos, le dañan la tranquilidad a toda una familia con este tipo de estrategias mezquinas. Por otro lado, si fuese a un congresista, ¿qué animal hubiera llevado? Si yo fuera congresista, ¿qué animal? Yo tengo muchos perros y gatos, seguramente hubiera llevado uno de mis perros. No es el escenario, no es el escenario para el Congreso de la República. Yo pienso que es... ¿Uno es su mascota en este caso? No, mire, yo pienso que es válida todas las expresiones que uno puede hacer, pero las expresiones sin propuesta no tiene sentido. ¿Quién ganó en este caso como un ranking a Lirio Barrera frente a su decisión de llevar su mascota, que es el caballo, al Congreso de la República? ¿Y una vez les dio como un mensaje, una clase de enseñanza frente a las decisiones que se toman allí? Bueno, mire, es que yo creo que todos tenemos estilos distintos. Cuando fui congresista yo presenté más de 30 proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo, presentamos más de 40 proposiciones a la reforma tributaria. Entonces, si en este momento nos preocupan los campesinos, pues presentemos propuestas a la reforma tributaria que favorezca al sector campesino. Lo mismo en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, yo no he escuchado a los congresistas hablando que nos quitaron recursos para la vía alcuciana. En este momento nos quitaron recursos para el mantenimiento de la vía alcuciana. Ahí es donde tenemos que participar con propuestas, con proposiciones. Entonces, vuelvo y lo digo, yo no soy congresista, pero ya hemos radicado tres proyectos de ley y hemos radicado dos proposiciones a la reforma tributaria. Entonces, ser congresista es un tema de disciplina, de esfuerzo, de dedicación, porque la protesta sin propuesta no llega a absolutamente nada. El país tiene muchos problemas. El país está convulsionado. El país es uno de los países más pobres, desiguales del mundo. Y eso, ¿cómo se soluciona? Donde se discuten las leyes. ¿Pero cree usted que fue claro el mensaje de Alirio Barrera frente a la necesidad de los equinos en el sector del agro, en el sector del campo? Pues yo estoy esperando cuál es la propuesta que presenta la reforma tributaria en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Pero conllevar este equino al Congreso, cree usted que fue claro el mensaje? Creo que ganó popularidad, pero la popularidad puede ser negativa o positiva. No sé, creo que ganó visibilidad, pero no sé si eso representa a los campesinos de Colombia. ¿Se ha contestado si el mensaje es claro en la necesidad que se tiene? Para mí no. Las necesidades de los campesinos son muchísimas. El sector agropecuario es uno de los sectores que menos presupuesto le dan. Hablan de las vías terciarias, hablan de… ¿Son necesarios los equinos en el trabajo del agro? En el agro, en el agro, en el campo, no en el Congreso. Digamos, vuelvo y lo digo, no es por generar controversia, pero mi estilo es distinto. Yo soy más propositivo, yo creo que hay que presentar propuestas. Están en un escenario donde se hacen las leyes y allá es donde se pueden hacer las verdaderas reformas. Entonces, yo creo que el día que un congresista salga, tienen que medirlo por la cantidad de propuestas legislativas que presentó. A mí, digamos, algunos me critican y me dicen, yo presenté más o menos 130 proyectos de ley como autor y coautor, solo aprobados cinco, pero entre esas importantes como reformas regalías, la ley del árbol, los recursos para unitrópico, la estampilla para unitrópico. Y me dijeron, pero ¿de qué sirve presentar tantas leyes? Por lo menos hay que dar la pelea, hay que dar la lucha. Por ejemplo, yo presenté el proyecto de ley para revisar los tratados de libre comercio, que eso sí tiene fregado al sector agropecuario del país. Los tratados de libre comercio son el verdadero cáncer de los campesinos y el sector agropecuario de Colombia. Ahí, allá es donde hay que hacer esa discusión en el Congreso de la República. Entonces, hay que volver a presentar el proyecto de ley para revisar los tratados de libre comercio. Gracias. 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 Gracias.